Muy buenas tardes. Bienvenidos en estos tiempos de incertidumbre, por llamarlo de alguna manera, al cuarto ciclo de conferencias, días de otoño, tal vez del archivo que organiza la Cátedra Simón Ruiz de la Universidad de Valladolid, junto con el archivo de la Real Sancillería de Valladolid, perteneciente al Ministerio de Cultura. Estos son una serie de ciclos en los cuales intentamos dar a conocer aspectos relacionados con la historia del comercio, de las finanzas, del mundo económico, al calor de, bueno, de la figura de Simón Ruiz, el gran hombre de negocios, mercader, banquero de Minera del Campo. Y, como se ha seguido en años anteriores, hemos tratado aspectos como la banca, como el comercio, el año pasado sobre los hombres de negocios extranjeros en España. Este año, a la dirección de la Cátedra, nos pareció que, bueno, sería interesante conectar aspectos puramente de historia económica con aspectos de historia del arte, historia de la literatura y cultura. En virtud de ello, es el programa que me imagino que todos conocen y que hoy, en el cual, se va a hablar aspectos relacionados con comercio, hombres de negocios y el arte y la cultura. Para iniciar este ciclo, contamos con una excelente entrada por parte de la doctora Concha Herrero, que, bueno, es, como figura en el programa, conservadora del patrimonio nacional, doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense y vicepresidenta del Centro Internacional de Estudios de los Testiles Antiguos, con sede en León. Bueno, hablar de Concha Herrero significa hablar de quizás una de las mayores especialistas a nivel español y europeo sobre el mundo del textil, el mundo de los tapices, el mundo de toda esta serie de elementos materiales que estaban vinculados al uso cotidiano, no solo de las cortes, sino de diferentes entornos domésticos. Bueno, tiene muchas publicaciones sobre el tema de tapices, sobre el vocabulario histórico de la tapicería, sobre el coleccionismo de tapices y, como no, dado su actividad profesional, ha sido comisaria de multitud de exposiciones, que lo les voy a citar aquí. Simplemente me gustaría citar la que, esperemos que se haga próximamente, sobre tapices de Rafael para la corona de España en el quinto centenario de la muerte de Rafael, que se celebrará desde noviembre del 2020 a febrero del 2021 en el Palacio Real. Yo creo que con esta breve presentación ya podemos, digamos, insertar perfectamente el objeto de este ciclo de conferencias. Relacionar el mundo del comercio, el mundo de la actividad mercantil, con el mundo artístico. Y sin más, le doy la palabra a la doctora Herrero. Muchas gracias, Hilario. Quiero agradecer al profesor Casado que me haya invitado a este ciclo de conferencias que se abre hoy y en el cual me pidió estrofeso a instancias de otro profesor de Valladolid, de Miguel Ángel Zalama, que colaborara con ellos en este ciclo sobre comerciantes y negociantes. Cuando me hizo la proposición, sí que pensé que nunca había entrado en un campo tan directamente económico, puesto que me dedico más a la historia del arte y a la catalogación de colecciones. Pero efectivamente, al trabajar con las colecciones reales, en este caso las que administra Patrimonio Nacional, te encuentras sí o sí con los agentes, con los intermediarios, con comerciantes, con banqueros. En principio pensé que probablemente al iniciarse la conferencia aquí en el archivo de la Real Chancillería, ya Hilario me ha sacado del error porque pensaba que era el archivo histórico de Valladolid, pero no lo es. Y es el palacio de Juan de Vivero, donde se celebraron las firmas matrimoniales, los acuerdos matrimoniales de Fernando e Isabel. Sin duda, la colección de tapices actual, la que conservamos en Patrimonio Nacional, se inaugura con los tapices reunidos por este matrimonio por los Reyes Católicos, con lo cual me venía muy bien hacerlo coincidir el espacio, el edificio, que está anexo, pero que efectivamente en la crónica de los Reyes Católicos de Hernando del Pulgar, describe perfectamente y localiza en estos espacios cuáles fueron esas salas donde se firmaron los acuerdos matrimoniales de Fernando e Isabel. Pero decidí que me iba a retrotraer dos siglos hacia atrás porque entre las cuestiones comerciales más significativas tenemos una serie de piezas que corresponden al siglo XIII y XIV con marchamos de comerciantes. Al iniciar la conferencia, estaba hablando con otro profesor que está haciendo un estudio de marcas, nosotros también al catalogar hacemos un trabajo de localización de marcas. Muchas veces tenemos una correspondencia documental que nos permite identificar a quién correspondieron y otras veces nos resulta completamente imposible. Pero los textiles, no tapices, pero textiles, que en las colecciones de Patrimonio conservan marcas, marchamos de comerciantes, corresponden al conjunto funerario del Panteón de las Huelgas de Burgos. Este monasterio, este real patronato, fue fundado por Leonor de Inglaterra, Leonor Plantagenet, casada con Alfonso VIII de Castilla y en 1187 firmaron las escrituras de donación a la orden cisterciense francesa, en Cittó. El abad Guido era el que se hacía cargo de esta comunidad cisterciense femenina. Además de establecer allí un patronato, establecieron también un palacio. Este es el tumbo menor de Castilla. Estos retratos así un poco sincréticos de los personajes, pero que nos daba pie también a comprender cómo eran estos documentos, estas escrituras de donación. La escritura de fundación del Monasterio de las Huelgas lo convertía también en un panteón real. Es decir, que los monarcas fundadores, Alfonso y Leonor, consideraban que iban a iniciar allí un panteón donde ellos mismos iban a ser enterrados. Mueren los dos en 1214 y todos los miembros de la corona de Castilla que quisieran ser enterrados allí iban a tener un lugar en las naves de la iglesia que es donde se establece este panteón. En 1942 se descubren los contenidos de estos sarcófagos de piedra tallada que dentro conservan los ataúdes de madera de pino. Ataúdes que estaban forrados con tejidos hispanoárabes y orientales. Estas fotos corresponden a la apertura dirigida por Manuel Gómez Moreno, un historiador y académico de la historia que en esos momentos fue el responsable junto con los arquitectos que en ese momento estaban en el patrimonio nacional. Es el término que se establece en la república y que mantiene franco y nosotros lo mantenemos actualmente. Eran los patronatos reales, el patronato real pasó a ser patrimonio nacional. Y Íñiguez Almech, que fue el arquitecto que con Gómez Moreno decidió, consiguieron autorización del obispado de Burgos, de la Academia de la Historia y por supuesto del propio patrimonio, aunque hubo sus más y sus menos. Patrimonio es una institución con muchos más y menos. Y en estos momentos consiguieron vencer en esos momentos el gerente del patrimonio que era un general y consiguieron abrir todos los sarcófagos de piedra y sacar todos los de madera. Estos sarcófagos estaban cubiertos con tejidos y solamente uno de ellos, este que están viendo en imagen, el sarcófago de Fernando de la Cerda, conservaba la momia completa con todas las vestiduras. De manera que no solo tenemos los tejidos que tapizan, entapizan las cajas, sino que tenemos en este caso la vestidura de un infante de Castilla con todos los ornamentos y el sistema que utilizaban, que es un sistema muy ancestral, porque ya en las tumbas coptas los cadáveres se colocaban vestidos y apoyaban las cabezas y los pies sobre varias almohadas superpuestas. En el caso de Fernando de la Cerda se conservan tres almohadas de cabeza, tres almohadas de pie y esta que es el momento de la apertura, las fotos que se hicieron por unos fotógrafos contratados por Gómez Moreno y que luego se han restaurado para la inauguración que se celebró en 1986 con motivo del centenario del monasterio. Esta almohada que conserva la decoración está tejida a punto, eso es seda, tejida a punto, como si fuera el tejido de un jersey y conserva en una de las franjas una inscripción árabe que es una alabanza a la que es Baraka. Todos estos tejidos tienen decoraciones geométricas, fitomórficas, zoológicas, pero todos tienen inscripciones. Son suras del Corán o alabanzas al sultán. En este caso, Gómez Moreno consideró que esta inscripción cúfica, muy geométrica, que se pudo transcribir como Baraka, permitía considerar que era un tejedor árabe, probablemente de Al-Ándalus, el que hizo este almohada. Otros tejidos, sin embargo, en este caso, es el forro del ataúd, el forro de la caja prismática de Pino, del hijo de Fernando de la Cerda, Alfonso de la Cerda, nieto de Alfonso X el Sabio y de San Luis de Francia. Todas las monarquías castellanas estaban prácticamente interrelacionadas por acuerdos matrimoniales. Alfonso de la Cerda no se conservaba en la momia dentro del sarcófago, pero sí que se conservan todos estos tejidos con estas inscripciones nasgíes, en este caso, que también son alabanzas de las suras coránicas y que están tejidas muy probablemente, ya se ha confirmado, pero en esos momentos se consideraban que eran orientales. Ahora mismo ya podemos identificarlas como procedentes de Tartaria. Son los llamados Pani Tartarici de los inventarios del Vaticano, de los papas o de los monarcas castellanos, franceses, en fin, todas las cortes europeas peleaban por tener este tipo de tejidos que eran muy ricos y hablaban de la ostentación y la riqueza de cada uno de ellos. El paño parece un espejo porque la técnica de tejido es que utiliza unas láminas de oro de unos milímetros de anchura sobre piel y esas láminas de oro no se incrustan dentro del tejido sino que van superpuestas al tejido, se llaman también paños de chipre, oro de chipre y en el reverso conservan estos marchamos estampillados con tinta que corresponden a todo el comercio que se mantuvo en la llamada paz mongólica, paz tartárica que es desde 1250 hasta 1350. Fue un momento de gran explosión de relaciones diplomáticas comerciales por la estabilidad que había en esos momentos en este imperio mongol que se extendía está en Eurasia y se extendía desde China prácticamente hasta el Mar Negro. Estos marchamos efectivamente no están tejidos están estampillados en el reverso hay muchos que son circulares otros son como nudos otros son estrellas de seis puntas y han aparecido no solo en este tejido de este paño de tartaria de Alfonso de la Cerda sino en otros dos ataúdes de Pedro de Castilla que tiene este tintado rojo con los hilos de oro tendidos y con animales en este caso no hay ninguna inscripción no hay letras árabes pero si son loros que tienen tradición china que están enfrentados y a su vez las colas se cruzan en guiasmo por detrás que es una característica también de los tejidos mongoles en este detalle vemos como esas láminas de oro van de lado a lado cruzan el tejido se sujetan con unas puntadas y en el reverso tienen esta estrella de seis puntas también estampillada y se puede apreciar mejor que en la superficie resplandeciente se pueden apreciar los diseños de estos loros afrontados y las flores de loto típicamente chinas los historiadores del tejido y bueno de la cultura en general han encontrado en estos retratos de Kublai Khan y su esposa Chia que se encuentran en Taiwán que los tejidos con los que están hechos los cuellos de estas dos vestiduras tienen la misma decoración que estos paños tartáricos de las huelgas de Burgos de manera que aunque no tenemos una clara precisión de quienes eran los comerciantes sí que sabemos que en Samarkanda en Caracorum que ahora nos suena por los K7 y todas estas grandes cimas que escalan los que compiten contra la naturaleza pues eran los grandes centros de comunicación y de ferias donde los tejidos tartáricos se distribuían por toda Europa y aquí me vuelvo con la pareja del inicio con Fernando e Isabel porque el mismo Hernando del Pulgar que comentaba hacía una alusión es profeso de cuál era el espacio donde se firmaron las capitulaciones matrimoniales Hernando del Pulgar en esa crónica de los reyes dice que los tapices de oro y seda son una muestra de la magnanimidad de los monarcas era un objeto que acompañaba a los monarcas en estas cortes itinerantes porque eran reflejo de la magnanimidad aristotélica que era su poder su decoro y al mismo tiempo una especie de carta de presentación de igual a igual con el resto de los monarcas la colección puede ser actualmente reconocible no se conserva completa se vendió a la muerte de Isabel en 1504 en Almoneda para cubrir las deudas del reinado salvo determinadas piezas contadas con los dedos de la mano pero que se encuentran en la colección real española algunas de las piezas fueron adquiridas o de las que tenemos mayor información se adquirieron en las ferias de Medina del Campo a través de un comerciante que se ha querido identificar con Matías de Guirla Guerlas Matís de Guirla es un término que tiene variaciones y que probablemente fue un comerciante flamenco que tenía unos vínculos especiales con las grandes manufacturas que en su momento eran las representativas de la producción de tapices que eran Arras y Tourné en las cuentas que se conservan de pagos que hizo la misma Isabel a través de Ochoa de Landa de su contador a Matís de Guirla en 1504 varios meses cuando habían acabado las primeras ferias de Medina que se celebraban en primavera en junio dispuso que más de 400.000 maravedíes se le pagaran a Matís de Guirla por los tapices que le había surtido y que había entregado a Sancho de Paredes que era su tesorero algunos de estos paños procedían de Arras una de las grandes de los grandes centros productores de los duques de Borgoña con Tourné en el libro de Champion de Dam de Martín Lefranc que son versos son octosílabos que van acompañados con estas ilustraciones cerca de esta ilustración de una mujer hilando con la rueca hay unos octosílabos que aconsejan a todo aquel que quiera ver tapices que se desplace a Arras era el lugar donde podrían ver las mejores piezas de tapicería como la conservada en Toledo este paño de los astrolabios que se conserva en la catedral de Toledo también procedía de estas manufacturas de Arras y Tourné muchas veces no se sabe si de una o de otra porque los mismos tapiceros y los comerciantes que servían de intermediarios se desplazaban entre las dos ciudades muy próximas a la escalda río navegable que les permitía luego distribuirlas por el resto de Europa Isabel tuvo un tapiz semejante al de los astrolabios de Toledo que se llamaba Microcosmos que le fue vendido en Medina del Campo a través de Matis de Guirla estos paños realmente reflejan un estilo muy primitivo no tenemos perspectiva no hay profundidad las figuras no tienen unas anatomías perfectas pero responden a los mismos pintores que en esos momentos estaban siendo los que surtían de cartones a los tapiceros de Arras la ciudad que va a ser la sucesora en la producción de tapices flamencos será Bruselas en Bruselas se establece la corte de Massimiliano y María de Borgoña que son los padres de Felipe el Hermoso y con los padres de Felipe el Hermoso los reyes católicos van a establecer también unas alianzas matrimoniales en las que va a jugar un papel importante el maestro de cámara de Felipe el Hermoso que era tapicero tapicero comerciante que se llamaba Peter Van Aelst cuando esto es Medina del Campo me quería poner esta imagen otro paño perdón me quería ir ya con Felipe el Hermoso pero todavía me quedo aquí con los tapices más primitivos otro de los paños conservados de los bienes que Isabel la Católica reunió en su testamento es este paño de la fama se encuentra en Estados Unidos en el Metropolitan de Nueva York formaba parte de un conjunto de paños en los que se representaban los triunfos de Petrarca y como el microcosmos también formó parte de los paños que le fueron surtidos por Matisse de Guirla el tapiz queda reflejado perfectamente incluso con la transcripción de las inscripciones latinas que aparecen en las banderolas en los inventarios de Sancho de Paredes y gracias a este inventario se ha podido identificar este paño como parte de la colección de Isabel la Católica en la imagen extractado un poco una parte de esas líneas en las que Sancho de Paredes describe no solo la figura principal ese ángel sino que se centra también en detalles como que está enseñándonos una pierna desnuda que lleva alas que está pisando otras tres figuras que son las personificaciones de las parcas que tienen además las inscripciones de sus nombres tejidas en este caso no están supercuestas sino tejidas junto con el tapiz y la inscripción que aparece por encima de su cabeza donde aparece la palabra fama este es el triunfo de la fama sobre la muerte de esos versos de los triunfos perdón de Petrarca otro paño que perdura pervive del tesoro de Isabel es esta misa de San Gregorio la misa de San Gregorio fue una de las escenas religiosas más difundidas por toda Europa porque delante de ella y rezando determinadas oraciones y determinadas circunstancias se conseguían se podía centrar en el cielo eran las ahora no me sale la palabra indulgencias perdón delante de estas imágenes se conseguían indulgencias para entrar en el cielo sin haber confesado Isabel tuvo este paño que realmente tiene la primera marca de la ciudad de Bruselas en parte de la escena es San Gregorio es el pontífice celebrando misa en Santa Cruz de Roma y en el alba en la orla del alba del pontífice aparece la palabra Bruxelles es la primera vez dentro de la historia de la tapicería que aparece la marca de la ciudad manufacturera más importante durante todo el siglo XVI esa marca que aquí aparece con todo el nombre en latín se convertirá en un monograma de las dos Bs la ciudad de Bruselas de Educado de Brabante y un escudete a partir de 1528 estos tapices son anteriores y así se considera dentro de la tapicería un precedente de las marcas de calidad que va a estipular Carlos V el matrimonio de Felipe el Hermoso y Juana de Castilla se establece en Bruselas y Peter Van Aels con ellos trabajó mano a mano también para surtirlos de tapices muy especiales unos paños que fueron encargados en 1502 vinieron con el matrimonio de Bruselas a Toledo cuando se desplazaron para recibir de alguna manera la corona de Castilla Isabel va a nombrar heredera a Juana y estos paños que vienen con los príncipes hasta Toledo son los llamados paños de oro son cuatro paños que llevaban en la parte superior que lo han perdido porque eso estaba bordado con aguja y todo lo que es una aplicación con el paso del tiempo y el uso y el roce terminan desapareciendo pero en los ángulos superiores de estos cuatro paños tenían bordados los escudetes con los leones rampantes de Bruselas Brabante como el que aparece en la esquina superior los paños son una alegoría de las bodas de las dobles bodas entre el hijo de Massimiliano y los hijos de los reyes católicos y aparecen estos pequeños cuadritos representados en los que las parejas están besando o hay un intercambio de parejas masculinas y femeninas entre los protagonistas en realidad son cuatro paños sobre la vida de la Virgen que se inician con la anunciación este es Cristo personificado como Dios escuchando como se está anunciando a la Virgen su propia encarnación y algunas inscripciones pero que son inscripciones realmente bíblicas en este caso son el libro de los proverbios con la primera los primeros versículos donde se habla de cómo se construye la casa de la sabiduría y aquí vemos un detalle de esa página ese libro abierto ese libro de horas como los muchos que conservó Isabel y Juana durante su reinado el último paño es la coronación de la Virgen y en él se hace una alusión es profeso sobre esa transmisión de la corona de Isabel a su hija en estas imágenes la representación de las coronas es constante y muy valiosa y además está tejida con hilo de oro de manera que estos objetos que son joyas también tienen una luz y un brillo como joyas porque los tapices eran considerados así y realmente tenían un valor similar incluso superior al de muchas pinturas la fidelidad es otra de las virtudes de los matrimonios y estos animales también hablaban tienen una simbología propia en este caso es un pequeño perrito faldero que aparece en los paños hay un tapiz que llega a la colección a posteriori pero que procedía de Bruselas también sobre todo de Malinas porque allí es donde se establece Margarita de Austria después de enviudar del hijo primogénito de los reyes católicos de Juan y este paño de la pasión representa como se representa el propio tapicero Peter Van Aels como el cirineo es la persona que está ayudando a Cristo a llevar la cruz pero con el detalle de que en la rodilla en su rodilla por eso podemos pensar que quizá fuera incluso un retrato del tapicero aparece en unas letras muy góticas casi invertidas también el apellido de AELST A-E-L-S-T esa es la única información que tenemos de una marca que pudiera corresponder al tapicero Van Aels que fue también el que trasladó los tapices a Toledo cuando acompañó a Felipe y a Juana Los tapices pasaron al tesoro de Tordesillas y en Tordesillas hubieran permanecido hasta la muerte de Juana pero su hijo Carlos en las sucesivas visitas en las que Juana además hacía de anfitriona y se ocupaba ella personalmente de decorar las habitaciones que le correspondían al hijo esta imagen al profesor Zalama le ha llamado siempre mucho la atención yo la incorporo siempre que puedo en estas conferencias en donde cito Tordesillas porque parece ser que no hay muchas imágenes como esta y yo no he conseguido no he logrado saber de dónde procede pensé desde siempre pensé que pertenecía al archivo fotográfico histórico del Palacio Real de Madrid pero en el archivo fotográfico me dicen que no la localizan de ninguna manera de manera que también la incorporo por si acaso en algún momento alguien puede localizarla o puede decirnos de dónde procede Carlos en 1526 decidió que parte de la colección de Isabel la requisaba a él con voluntad de la reina o sin ella eligió determinados paños que pasaron a formar parte de su bagaje imperial y que además coincidieron con su matrimonio en 1526 con la emperatriz Isabel de Portugal en Sevilla todos los paños que acabamos de ver la pasión Cristo camino del calvario y los cuatro paños dorados pasaron casi como el regalo de bodas a Isabel de Portugal en ese matrimonio y a Sevilla llegaron ocho paños perdón nueve paños de unas dimensiones extraordinarias son más de 400 metros cuadrados gracias a la intervención de un banquero conocido por todos nosotros que fue Jacobo Fugger o Fucar el tapicero Peter Van Aels se vio comprometido para pagar los gastos que supuso tejer una serie de esas dimensiones que fue la serie de los honores en imagen tenemos solo uno de los paños que es la rueda de la fortuna con nombre con el cual también se ha conocido la serie y los paños al final finalmente Peter Van Aels el tapicero consiguió que los Fucares ofrecieran al monarca para el que había sido tejido para Carlos V la serie y que se cubrieran las deudas entre varias personas incluido el propio emperador Jacobo Fugger envió la serie a Sevilla y en Sevilla fueron la primera vez que estuvieron expuestos la segunda vez vinieron a Valladolid por las bodas perdón por el bautizo de Felipe II en San Pablo de Valladolid el profesor Zalama ha encontrado una serie de relaciones unos paralelismos entre las crónicas que relatan cómo se decoró la iglesia y cuáles fueron los paños que estuvieron colocados en el presbiterio con esta serie de los honores de Carlos V de algún comerciante tenemos incluso un retrato este es un comerciante famosísimo del momento fue el que surtió de tapices a la corte de los Valois a la corte de Tudor a la corte de los Abis y de Lloris Besseler se conserva en Washington en la National Gallery este retrato de boda se conserva también el de su esposa Margarita Bock que es una de las poquísimas representaciones de un comerciante con esta categoría el retratado a la izquierda es Francisco de Francia Francisco I porque Lloris Besseler fue el que intermedió con Francisco I para conseguir una serie del Bosco la serie francesa desaparece en la revolución francesa la queman para sacar como de muchas otras series que es el hilo metálico y la única serie que se conserva completa es la de la colección española que no la conseguimos a través de Lloris Besseler directamente pero sí el cardenal Granvela que estuvo también vinculado a la corte de los Valois a través de su contador y de su tesorero y probablemente fue el tesorero del cardenal Granvela el que le animó a encargar una serie como la de Francisco I serie que Granvela terminó legando en su testamento y a través de sus herederos fue vendida y la adquirió Felipe II no fue una adquisición directa ni a las manufacturas ni a los tapiceros pero la serie se conserva completa en la colección española el matrimonio de Felipe II con María Manuela de Portugal sí que supuso la entrada en la colección española de otra serie que había sido surtida por Joris Bezeler a la casa de Abyss y es la serie de las esferas esta serie de tres paños procede de la dote de la princesa portuguesa y en ella se representan como en este paño las conquistas portuguesas en África están señaladas todas las conquistas con las esquinas de Portugal en los paños de las esferas están tejidos en Bruselas pensábamos en 1986 cuando se hizo el catálogo que la marca correspondía a un tapicero porque las marcas de tapiceros estaban el repertorio lo había publicado en 1923 un profesor alemán Enrich Goebel y estas marcas se atribuían a un tapicero llamado Joris Bezeler que es Joris Bezeler pues esa marca estas marcas son las que aparecen en esos tapices de las esferas en los tres paños de las esferas y son marcas de comerciantes comentábamos al principio también otros profesores y yo que muchas veces los mismos tapiceros eran comerciantes y los comerciantes eran tapiceros con lo cual hay bastante dificultad para diferenciar entre unos y otros a partir de 1525 son obligatorias en Bruselas las marcas de calidad y no solo las de la ciudad sino las de los tapiceros esas marcas están registradas en los archivos municipales y ahí sí que se tiene correspondencia exacta de cuáles son los monogramas y cuáles son los nombres de los tapiceros en este caso tenemos en pantalla la imagen el monograma de Peter Panemacher que fue tapicero de la corte de Carlos V y de Felipe II y gracias a su labor a su maestría Felipe II pudo contemplar por primera vez en las bodas que celebró en Winchester en 1545 la serie de la conquista de Túnez Panemacher hizo varios viajes entre otros a España pero antes de venir a España hizo un viaje hasta hasta Inglaterra por indicaciones del propio Carlos V porque fue él el que le pidió es profesor que viajara con los tapices para asistir y fuera él el que colgara los tapices en la catedral de Winchester y después en Londres de la serie de 13 paños de la conquista de Túnez tejida también a instancias de Margarita de María de Hungría y de Carlos V en Bruselas como crónica tejida de las conquistas de Carlos V en el norte de África además de esa serie a Panemacher se le encargó rehacer una serie basada en los grabados de Durero la serie primera que había sido tejida con anterioridad se hundió pereció en el viaje por barco saliendo de Amberes al norte de Castilla a Santander y a partir de ese momento se decidió rehacer la serie de nuevo en Bruselas se mandaron los paños que se habían salvado de ese desastre a la manufactura de Panemacher y se le pidió que cuando terminara de tejer quiero dar las gracias a María Bolaños que también está hoy aquí en la sala porque hace pocos años me invitó a dar también una conferencia en el Museo de Escultura sobre el viaje de Panemacher hasta Madrid acompañando a los tapices del Apocalipsis de Durero los tapices fueron empaquetados se cargaron en varios carromatos y se trasladaron por tierra atravesando Francia por el camino de Santiago acompañados por el propio Panemacher gracias a que él venía acompañando a todo este convoy que salió de Bruselas dejó una especie de diario un cuaderno de bitácora anotando todas las paradas todas las ciudades en las que se hacía una parada se dormía se comía lo que se comía cuando se cambiaban los bueyes cuando tenían dificultades por el tiempo cuando enfermaban algunos de los que venían y cuando llegaron pasando por Valladolid a Madrid este es uno de los paños de esta serie del Apocalipsis que está expuesta aunque está cerrado al público pero está expuesta en la granja de San Ildefonso basada en esta es una interpretación polícroma y mucho más rica cromáticamente por supuesto que las estampas las entalladuras de Durero pero está inspirado en las entalladuras del Apocalipsis Felipe II viajó en varias ocasiones a los Países Bajos y no tenemos constancia de que hiciera un encargo extraordinario y no hemos llegado a saber si hubo un intermediario en particular pero sí que sabemos que se compraron probablemente en Amberes en el pan de Amberes porque durante el siglo XVI tanto María de Hungría como Carlos V se preocuparon mucho de que en Amberes se estableciera una especie de lonja lonja y bolsa estaba todo unido igual que no hay una clara diferenciación entre tapicero y comerciante tampoco había una clara diferenciación entre una lonja donde se exponían los objetos ricos a la compra y una bolsa que también prestaba dinero a los tapiceros para invertir en sus manufacturas pero sí que corresponde a ese periodo de los dos viajes que realiza Felipe II a los Países Bajos para recibir todos los reinos tras la aplicación de Carlos V que en Amberes el pan de Amberes estaba ya establecido permanentemente y en él los tapiceros más importantes las grandes firmas de tapiceros tenían como pabellones están diríamos ahora en los que presentaban sus piezas a los compradores y a este momento corresponde el que en Europa todos los monarcas desde Francisco I Enrique VIII los grandes dignatarios como Lerma todos los que tenían capacidad adquisitiva quisieran tener una serie una réplica de la serie que se había hecho para la capilla Sistina tejida por Peter Van Aest la capilla Sistina la quiere acabar quiere acabar Sisto décimo la decoración pictórica con una serie que se cuelgue en los grandes actos que se celebran en esta capilla en las paredes la serie se encarga a Rafael los cartones se encargan a Rafael él empieza a pintar cartones en 1515 en 1516 envían los cartones a Bruselas se teje la serie en Bruselas algunos viajeros la ven incluso tejer en los talleres de Van Aest como Pier de Grasis que es una de las crónicas que se conservan y cuando llega a Roma en 1519 antes de que Rafael muera fue tan extraordinario el éxito que alcanzó la serie y las memorias que se escribieron se divulgaron por toda Europa que todas las cortes quisieron tener una Felipe II en su inventario posmortem tiene una serie de los hechos de los apóstoles y esa serie estuvo decorando la capilla palatina igual que la Sistina decoró la capilla Sistina Felipe II utilizó la serie de los hechos de los apóstoles para todas las ceremonias que se celebraban en la capilla del Alcázar de Madrid la serie reúne nueve paños la capilla Sistina son diez paños está inspirada en los hechos de los apóstoles y con ella se culmina la decoración pictórica que se inicia en la bóveda que es la desde el génesis de Miguel Ángel hasta los hechos de los apóstoles de Rafael en la imagen tenemos el primer paño que nos resulta a todos creo relativamente conocido porque esta imagen se convierte en icónica es la pesca milagrosa y vemos las diferencias abismales entre la tapicería que hemos visto previamente que era de 1502 y esta de 1519 es la primera vez que en la tapicería entran las premisas del renacimiento italiano hay perspectiva hay perspectiva geométrica hay perspectiva aérea hay paisaje hay profundidad las figuras tienen corporeidad y no solo tienen corporeidad y sus anatomías están perfectamente estudiadas y corresponden a los patrones clásicos sino que también son gestualmente vivas transmiten las sensaciones las las emociones y las conversaciones que se establecen entre los protagonistas de las escenas establece además también una unidad de acción y una unidad de tiempo de manera que esta serie marcó un antes y un después en la tapicería flamenca ninguna serie posterior alcanzará la perfección de la serie la nuestra la colección española llamémoslo así nuestra la colección que se conserva en el Palacio Real de Madrid está normalmente está en almacén está enrollada está guardada pero hemos considerado oportuno que este año que estamos celebrando el centenario el quinto centenario de la muerte de Rafael que murió en 1520 patrimonio se involucrara y no perdiera la oportunidad de demostrar qué colecciones tiene todos los museos europeos lucharían por tener una colección de más de 3.000 paños de una categoría como la que están viendo ustedes en imagen son piezas que a pesar del uso se conservan en un estado increíble un estado de conservación que efectivamente ha sido sustentado por la etiqueta borgoñona que se establece también la etiqueta austriaca la establece en los Habsburgo por la cual hay todo un equipo dentro de la de la estructura palaciega que es la el oficio de tapicería de la real tapicería que son los encargados no sólo de colgarlos y descolgarlos sino de mantenerlos en uso y de tenerlos limpios y ordenados los primeros inventarios que nosotros podemos utilizar para referenciar las series proceden ya son del siglo XVI de estos jefes del oficio de tapicería que estaban obligados a tenerlos en orden y ellos mismos daban un número a las series y un número a los paños y además nos daban indicaciones escritas como las de Sancho de Paredes que nos han servido en muchas ocasiones para identificar paños con escenas este paño está tejido en Bruselas por dos manufacturas porque muchas veces los tapiceros también tenían que unirse para conseguir tejer en el mayor en el plazo más breve de tiempo lo más rápido posible series que se le reclamaban con una fecha Van Aelst hizo la serie entre 1515 y 1519 que llegan los tapices en la Navidad de 1519 llegan siete luego llegan el resto en 1521 esta serie se tejió entre dos grandes manufacturas de Van Tiegen y Franz Gettels eran cuñados entre todas estas familias incluidas las de los comerciantes siempre había relaciones familiares y estos dos cuñados que tenían cada uno una manufactura independiente se unieron para poder sacar adelante una serie basada en los mismos cartones de Rafael que estaban en Bruselas todavía antes de que se marcharan a Génova y que en Génova los encontró Rubens y aconsejó a Carlos I de Inglaterra que los comprara era diplomático también los pintores hacían variadas funciones y Rubens como diplomático le pidió a Carlos I que para que estos tapices estos cartones no desaparecieran eran papel estaban pegados encolados que los comprara Carlos I muy bien orientado por Rubens decidió comprarlos y gracias a que los compró a pesar de que luego a Carlos II le corta la cabeza Cromwell Cromwell se queda con los cartones cartones que van a revertir a la corona inglesa y que se conservan en el Victoria y Albert de Londres nosotros tenemos los tapices ellos no tienen tapices tienen tapices muy posteriores y nosotros sin embargo tenemos la serie que los historiadores de la tapicería consideran la más perfecta lamentablemente la de Roma sufrió el saqueo de Roma por Carlos V se dispersaron muchos paños muchos paños están retejidos posteriormente porque cortaron las escenas por la mitad y luego hay muchos paños que están tejidos la mitad es original la mitad está rehecha posteriormente muchos otros no se localizaron los que se localizaron tenían las cenefas que son estas escenas decorativas que enmarcan la pieza las tenían perdidas y la serie de la colección real la serie de Felipe II conserva los nueve paños con las escenas completas y con las cenefas completas y con las marcas de los tapiceros de los dos tapiceros que se combinaron uno firmó unos paños y otro firmó otros para hacerlo simultáneamente ¿por qué pensamos que los compró en Amberes? en la parte superior si se fijan bien hay un escudo pero está vacío no tiene ningún emblema no tiene ningún mote no tiene ningún ninguna decoración heráldica la serie de la papilla Sistina tenía la de los Médicis porque el papa Sisto X era Giovanni Medici con lo cual tienen los escudos de los Médicis otras series que están en Italia llevan los escudos de los mecenas que las encargaron pero la española no los tiene y eso es porque estos tapices estaban concebidos es profeso para presentarlos en ese pan de Amberes a la venta del mejor postor y luego sobre esos espejos llamémoslo así esos escudos vacíos se bordaban las del comprador el que fuera en este caso Felipe II no llegó a bordar nunca nada realmente ha sido mejor que no se bordara porque toda esa zona luego se hubiera convertido en una zona muy débil y con muchos problemas de conservación y sin embargo la serie se conserva completa sin ninguna heráldica que la vincule a Felipe II aquí ven un detalle ver los cartones y los tapices al mismo tiempo es fantástico yo tuve la oportunidad de verlos cuando el anterior Papa bueno sí anterior Venedicto XVI hizo un viaje a Londres y entonces se trasladaron del Vaticano tapices de la Sistina al Victoria y Alberto para presentarlos con los cartones la impresión siempre es a veces es difícil de que nos decantemos por una preferencia o por otra los cartones están pintados a la acuarela los colores son muy diluidos pero tienen la inmediatez del dibujo de Rafael y eso no no hay forma de competir con esas obras y aparte los tapices de la Sistina tenían pues los efectos que les he comentado a ustedes en la colección de patrimonio nacional los colores son extraordinarios aquí veis ven ustedes los colores como son además bien contrastados como se ven los tejidos los verdes los rojos los colores complementarios en la tapicería no pueden andar con las difuminaciones de la de la acuarela eso sería imposible y además no resultaría estéticamente y los tapiceros lo saben y los tapiceros lo que hacen es potenciar los colores para que las figuras tengan esa corporidad y tengan esa viveza que luego la acuarela no tiene y sin embargo pues siempre quedan en un segundo lugar si los pudiéramos presentar con los cartones de Rafael de los cartones de Rafael nosotros tenemos los nueve paños tenemos los nueve paños tejidos sobre los cartones de Rafael la dificultad de hacer transparencias en el agua eso es de una maestría impresionante los cuerpos de los de Juan y de y de Santiago y el Cebedeo que es el que lleva el timón y delante están Pedro que está arrodillado delante de Cristo y Andrés que hace el gesto de la genuflesión se ven perfectamente en esas ondulaciones del lago de Tiberiades que es donde tiene lugar este milagro y es de una perfección absoluta y tenemos también una profundidad espacial extraordinaria que la van marcando ya no solo la progresión de los colores sino también las aves del cielo eso Rafael conocía perfectamente cómo se trabaja un tapiz él hizo los cartones invertidos o sea Cristo en el tapiz está bendiciendo con la mano derecha en el cartón está bendiciendo con la mano izquierda porque esto en el telar se invertía pero él sabía que esa profundidad necesitaba marcarla de alguna manera porque si no los tonos claros en el tapiz se pierden con lo cual introdujo esas bandadas de pájaros que van hacia el horizonte para crear esa sensación de profundidad si hay suerte es probable como ha enunciado Hilario que en el mes de noviembre tengamos una exposición de los nueve tapices de Rafael en la galería de Palacio el catálogo está hecho afortunadamente a pesar de las dificultades del confinamiento cuando me avisaron estábamos totalmente confinados y yo me vi y me desee para poder sacar adelante además desplazada de mi domicilio habitual donde yo tengo mis papeles que nos gustan a todos tanto y tenemos una sala donde tenemos nuestra biblioteca y libros por el suelo y por arriba y por abajo y nuestros ficheros y nuestros ordenadores pues me solicitaron que escribiera por favor un texto para hacer una exposición sobre Rafael el proyecto estaba presentado el año pasado pero como siempre vamos en España siempre vamos a la zaga de los acontecimientos y como lo consideré muy necesario pues me volqué lo que pude y las mejores maneras que pude para escribir ese texto y que diera lugar a una exposición dentro del año en estos momentos el libro está terminado afortunadamente está en imprenta va a salir dentro de tres días hace cuatro hemos corregido ya las últimas pruebas y se han elegido los motivos que van a ir en la cubierta y en la contracubierta estamos a la espera de que la actual presidenta de patrimonio nacional llanos castellanos escriba unas líneas de presentación porque todas las publicaciones institucionales tienen que llevar la firma también del actual presidente o presidenta en este caso y la exposición estoy batallando para que se inaugure como me habían advertido y por eso se hizo todo tan deprisa en noviembre en principio nos habían dado como fecha probable el 9 es la semana de la Almudena que es una fiesta madrileña y a partir de ahí ya enlazábamos con el año que viene pero entrábamos dentro de las conmemoraciones que en 2020 están celebrando todos los grandes museos el Victoria de Alberto el Kunstgeberbe de Berlín incluso sin tener tapices porque en el Kunstgeberbe hubo una serie que procedía de colección noble española de la Casa de Alba pero en los bombardeos de los aliados sobre Berlín se perdió vamos fue destruida porque aunque estaba en un búnker pero acabaron con todo aquello y a pesar de eso a pesar de no tener la serie tienen constancia de que se construyó una sala es profeso para aquellos tapices se conservan fotos en blanco y negro de la sala con toda la instalación y han hecho también un libro o un librito no podemos llamarlos libros porque no son muy grandes pero son libritos muy adecuados y ellos han hecho esa sobre la serie que era de Enrique VIII la compra la Casa de Alba y la Casa de Alba al final la veinte y nosotros que tenemos esta serie y otra del siglo XVII de Felipe III tenemos dos la colección española de tapices es increíble porque es que lo tenemos todo duplicado o triplicado y podemos surtir de ejemplos a colecciones que se han perdido como la de Enrique VIII o la de Francisco I de Francia esta será la portada no va a ser Rafael en palacio sobre verde eso ya lo hemos cambiado pero la la otra página que es la que da la que abre a los textos sí que va a ser esa misma de tapices de Rafael para la corona de España los hechos de los apóstoles invito a todos los asistentes los presentes y los que están escuchando desde fuera desde sus casas ha habido muchas personas que me han pedido el link que pues Hilario me ha facilitado previamente y yo lo he ido mandando desde el AVE yo os lo mando para que tengáis el link y los que queráis podáis entrar que seréis muchos también como los que hoy estáis acompañándome en esta tarde muchísimas gracias no sé si hay preguntas me decía Hilario que a veces sí que se hace un pequeño debate si alguien se anima se atreve se han quedado con alguna duda Antonio pregunta tú si hombre rompe el fuego si tienes como hemos hablado al comienzo y dado que estamos a punto de abrir una exposición sobre marcas entonces se te ocurre hacer un repertorio conjunto claro porque lo que hemos visto y sobre todo en las otras que han hecho el estudio que hablábamos también que hay muy pocas bibliografías sobre las marcas no solo en las tapicerías hay muy pocos estudios además sobre en la pintura sí que hay situaciones de comerciantes con su propia marca pero hay muy pocos estudios entonces ¿es por alguna razón que hayas hablado con la entrevista o bueno es un trabajo de archivo el archivo es muy ingrato lo sabéis todos los que os habéis acercado a la documentación y no se encuentran las cosas con facilidad son muchos años de búsquedas saber conocer los fondos de archivo el profesor Zalamal que conoce el archivo de Simancas y sigue encontrando se sigue sorprendiendo de la documentación y las marcas por ejemplo las de los tapiceros en 1923 de una forma que nadie entendemos bueno son alemanes los alemanes son tremendos en sus métodos son cartesianos y son exhaustivos y Enrich Gebel en 1923 publicó un libro que bueno es extraordinario que es enciclopédico sobre la tapicería y sobre marcas muchas de ellas ya están superadas pero no se ha terminado de escribir un nuevo diccionario de marcas y monogramas algunos estudiosos como el profesor del Marcel ya jubilado de Bruselas también se ha interesado mucho por este tema y en el libro que publicó en 1999 sobre la tapicería flamenca ya incorpora también fotos porque todo esto eran dibujos lo que hacía Gebel eran dibujos entonces incorporan fotos de las marcas ya sobre los tapices y han encontrado porque los profesores de universidad también cuentan con el apoyo del alumnado interesado a los cuales les entregan también labores de desbrozar archivo y del Marcel en Lobaina ha contado con un pequeño equipo no muchos porque tampoco los estudiantes les gusta mucho hacer este tipo de trabajos pero se ha contado con algunos estudiantes muy afines a estos estudios que se han metido en el archivo municipal de Bruselas para investigar en los regajos inmensos y encontrar esas correspondencias de tapiceros en este caso no buscan comerciantes buscan tapiceros pero bueno vemos que muchas veces eran lo mismo y que hacían funciones en estos dos campos de la venta y el trasvase y en fin la presentación de colecciones luego todos los grandes tapiceros luego tenían también un papel como cortesanos o sea o eran diplomáticos o eran ayudas de cámara en fin todos buscaban prosperar porque era la forma de conseguir dinero pero vamos nosotros en el catálogo de 1986 los dos volúmenes del 16 y el 17 también incorporamos al final las marcas que aparecen dibujadas tampoco van fotos en el 86 en realidad utilizamos los dibujos que habían hecho nuestros predecesores pues Paulina Junquera y otros el mismo Sánchez Cantón en fin que habían ido dibujando estos monogramas entonces ahora a nosotros creo que nos interesaría muchísimo hacer un libro de marcas y monogramas de la colección real con las correspondencias más actuales pero bueno pero nosotros no somos no podemos liderar investigación nosotros nos podemos incorporar salvo que cambien las cosas porque bueno estamos en un momento de cambio muy importante para patrimonio entonces no sé por dónde irán los tiros pero en estos momentos nosotros no lideramos investigaciones formamos parte de proyectos de investigación entonces bueno cuando queráis nos unimos a vosotros toda la producción de Panemaker se considera el no va más pero la de Mercurio yersé es del último momento de Panemaker es decir si alguien conserva sus capacidades sus talleres su formación en los últimos momentos de su vida ese es este tapicero porque esa serie es de 1570 además es la única serie que tiene la fecha con sus números romanos tejida en los orillos que es una cosa totalmente excepcional es una serie que está dispersa antes al inicio de la conferencia estábamos hablando varios sobre este asunto y la serie de Panemaker está dispersa dos paños están en el Metropolitan dos paños están en el Museo del Prado que por eso se celebró una exposición porque el Prado se interesó por unas piezas de su colección que no es pintura pero que les parecían que merecían una exposición monográfica y entonces se reunió a los ocho hermanos que andan dispersos desde el siglo XIX era una colección de la casa de Medina Celi que se reparte entre los herederos y algunos paños salieron a la compra como la de Alba por ejemplo que se ha perdido que comentaba de los hechos de los apóstoles la casa de Medina Celi y la casa de Alba también han vendido sus colecciones de tapices en París y pues muchos de ellos pasaron a un comercio ya del siglo XIX que es el comercio de obras de arte entonces se compraban en Europa tapices para los museos norteamericanos y en el Metropolitán se conservan dos en el Prado se conservan otros dos y luego tiene la casa de Alba la casa de Medina Celi la duquesa de Cardona y el duque de Lerma eso son los pero sí efectivamente está tejida con hilo de oro tiene las marcas y monogramas de Panemaker la fecha de realización y se conocen bastantes cosas porque los historiadores americanos los Edith Standen por ejemplo que fue la conservadora del Metropolitán hizo un estudio pionero sobre esa serie en el que nosotros nos hemos apoyado para hacer la exposición de 2010 en el Museo del Prado Gracias Teresa